Lo que sí te puedo comunicar es que hemos ya coordinado y preguntado a diferentes sectores y el emporio comercial de Gamarra en general va a abrir sus puertas con normalidad. Lo que se ha hecho es dejar en la libertad a los empresarios que desean trabajar. El emporio va a estar abierto, las galerías van a estar abiertas todas y los que desean venir a trabajar van a poder hacerlo y estamos invocando a la Policía Nacional y a la Municipalidad de La Victoria que garanticen la seguridad de los empresarios que desean trabajar. ¿Pero qué va a ocurrir en otros sectores o centros comerciales de Gamarra que son muchísimos? El emporio comercial textil más importante no solo de Perú sino de América Latina. Ya está conectada nuestra invitada Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Catusto? Buen día. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás, señora Saldaña? Ayer, Carlos Choque, que representa a los confeccionistas 2.500, según él mencionó, han dicho que sí van a acatar el paro de mañana. ¿Qué va a pasar con los demás empresarios? ¿Van al paro o no? ¿Gamarra cierra o no sus puertas? A ver, yo quiero informarte que la decisión del emporio comercial, el cerrar o no cerrar, obedece siempre a que los empresarios... Primero vamos a una asamblea los dirigentes de todas las organizaciones que hay en Gamarra y el segundo paso es convocar a una asamblea general. Ninguna de estas cosas ha sucedido. Por lo tanto, ninguno de nosotros, los dirigentes, puede salir abiertamente a decir Gamarra sí o Gamarra no. Lo que sí te puedo comunicar es que hemos ya coordinado y preguntado a diferentes sectores y el emporio comercial de Gamarra en general va a abrir sus puertas con normalidad. Lo que se ha hecho es dejar en la libertad a los empresarios que desean trabajar. El emporio va a estar abierto, las galerías van a estar abiertas todas y los que desean venir a trabajar van a poder hacerlo y estamos invocando a la Policía Nacional y a la Municipalidad de La Victoria que garanticen la seguridad de los empresarios que desean trabajar. Y si hay algunos empresarios que desean cerrar o desean paralizar o desean unirse a las marchas también están en su total libertad. En Gamarra las cosas funcionan con democracia. Siempre las cosas se han hecho así de esa manera y así van a seguir siendo. Como no han habido y es muy pronto también la convocatoria, sí, también quiero aclarar que la mayoría de los empresarios nos hemos visto bastante sorprendidos por las afirmaciones que han hecho algunos de los dirigentes de los transportistas porque lo he visto por los medios asegurando que Gamarra va a cerrar. Yo quiero aclarar que no, al menos por mi parte, no he tenido ningún tipo de comunicación ni con ninguno de los dirigentes de los transportistas, no se han acercado, no nos han llamado, no hemos tenido ningún tipo de comunicación nosotros. Es por eso que no se ha convocado en la Asamblea. Entonces nosotros lo que pase en adelante lo evaluaremos, nos vamos a reunir los dirigentes la próxima semana y de acuerdo a ello, de acuerdo a lo que se determine, por mayoría entre todos los representantes, iremos y convocaremos una Asamblea General si es que se aprueba alguna medida de fuerza. Pero por ahora eso no ha sucedido y por lo tanto el Emporio mañana abrirá sus puertas con normalidad. Sobre el tema de la seguridad, acuérdate que Gamarra fue el primer sector y justamente por eso los paros o los cierres o las marchas de Gamarra son muy fuertes, son contundentes y cerramos todos porque todo acá se hace en democracia y por mayoría. Si no, no funciona. Entonces no podemos nosotros ser ahí un poquito dictadores y decir no, porque yo ya coordiné o yo acordé, cierro Gamarra, eso no sucede porque no pasaría así, no tendría resultados. Los empresarios de Gamarra son muy respetuosos de sus dirigentes porque los dirigentes somos muy respetuosos con quienes decimos representar. Claro, ¿se ha acordado alguna reunión en las siguientes horas para tener claro quiénes son los sectores que van a paralizar? Lo decía ayer Carlos Choque, él ha hablado en nombre de 2.500 confeccionistas. Ellos han dicho nos sumamos a la marcha y no vamos a trabajar el día de mañana en Gamarra. No podría yo mencionar o hablar de otro gremio porque no me corresponde. Supongo yo que la persona que usted menciona tendrá la autorización de su gremio para poder hacerlo. No lo sé, pero los demás gremios no nos hemos reunido. Nosotros, los gremios de Gamarra, con los presidentes de los gremios, nos vamos a reunir las próximas semanas para evaluar nuestras medidas respecto al sector. Porque ya acuérdate que en octubre ha comenzado la campaña más importante del año, la campaña mayorista. Nuestros talleres, los talleres de las NIPES están en pleno proceso productivo y muchos de ellos no desean paralizar. Entonces, aquí no hay una dictadura. No podemos obligarlas a cerrar y se va a respetar. Y si hay algún grupo, sector o personas que desean ir, lo harán en su total libertad. Nosotros nos solidarizamos con la lucha del sector de transporte, como lo hemos hecho con todos los sectores. Recuerda que el año pasado Gamarra marchó y marchamos solos. Marchamos solos, cerramos solos. El sector de Gamarra cerró, paralizó y nos fuimos en la calle a enfrentar porque lamentablemente no teníamos ninguna respuesta, ninguna medida de parte del gobierno para enfrentar esta crisis de inseguridad que lamentablemente ahora lo exponen también otros sectores porque eso no es de ahorita, lo estamos viviendo todos. Y qué duda cabe, expresamos toda nuestra solidaridad con los transportistas porque ellos están viviendo lo que nosotros también estamos viviendo. Y así lo hemos expresado. ¿Y cuáles son las medidas de seguridad, señora Saldaña? Como usted lo ha dicho, es el último trimestre del año, se viene la campaña más fuerte. Todos los que son comerciantes saben que diciembre, octubre y noviembre son las campañas donde nos reactivamos económicamente. Y también sabemos que Gamarra maneja mucho dinero en efectivo. Hay, por supuesto, tarjetas, las billeteras digitales, pero la gente va a Gamarra con efectivo. ¿Qué medidas se han venido trabajando con el gobierno, con la municipalidad, con la Policía Nacional? Nosotros estamos ya pidiendo a la Policía Nacional que se incremente el personal policial. Nosotros necesitamos que mínimo en esta campaña haya por lo menos 200 efectivos por turno. Estamos hablando de más de 400 efectivos de la policía para ayudarnos a resguardar. Es importante que se liberen los alrededores del emporio totalmente del comercio informal que alimenta lamentablemente a las mafias, a las organizaciones criminales, a los cobradores de cupo que están aquí, que lucran, ¿no? Que esto no es un tema de ahorita. Que esto es un tema que nosotros lo venimos denunciando muchísimo tiempo, muchísimos años y que lamentablemente los gobiernos, incluido este, no han tenido medidas efectivas. Y ahora se ha puesto, por ejemplo, en evidencia que en el gobierno de la presidenta Buluarte los robos de negocios se han triplicado según las cifras del INEI y en el tema de extorsión se han duplicado. Eso significa que no han tomado medidas concretas en este gobierno para detener el avance de la criminalidad organizada, de los cobros de cupos, de las extorsiones. Y nosotros ya nos hemos manifestado y seguimos insistiendo también en que el gobierno de la presidenta Buluarte debe hacer, cumplir con su deber constitucional, asumir su deber, su obligación de garantizar la seguridad y la vida de todos los ciudadanos peruanos le caigan bien o no le caigan bien. Y que no el gobierno, en vez de dedicarse a ver cómo le cae a la boca a los que le critican, debe concentrarse en generar acciones concretas que hagan que los ciudadanos recuperen la confianza y crean en lo que dicen. Pero si salen con discursos de que a lo mejor los delincuentes delinquen porque no tienen ingresos y le van a crear bolsas de trabajo, es un insulto para nosotros. Pero si nos salen con discursos que la inseguridad ciudadana solo es una percepción, de verdad que es una burla, es un insulto para nosotros. Y nosotros invocamos desde aquí, no solo al presidente de la República y al Ejecutivo a generar acciones concretas, al Congreso de la República que derogue, y nos hemos manifestado también públicamente, que derogue la modificación de la ley que persigue el crimen organizado porque se ha relajado la persecución del crimen organizado. Esos son nuestros pedidos concretos y que se archive inmediatamente en el Congreso este proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo, el terrorismo urbano, porque están intentando criminalizar la protesta ciudadana. Y eso nosotros como ciudadanos lo rechazamos, no lo vamos a permitir. Nosotros en Gamarra nos vamos a organizar. Gamarra siempre, nunca, nunca ha sido tibia. Gamarra siempre ha enfrentado, aún cuando los otros sectores y ha estado defendiendo muchos sectores y muchos dirigentes, defendiendo y han estado de felipillos de los gobiernos de turno, Gamarra siempre ha dado la cara y le ha puesto frente a los problemas. Muchas gracias a Susana Saldaña. Ella es presidenta de la Asociación de Gamarra Perú. Muchas gracias.